Claramente los problemas que tiene el país, los problemas que tiene el gobierno no están en esos cuatro ministerios que se cambiaron. Los problemas que tenemos son problemas políticos y es bastante incomprensible que no se modifique a nadie del COVID político. O sea, es absolutamente incomprensible. Uno lo puede respetar y tiene que respetarlo además porque son prerrogativas exclusivas del presidente. Pero eso no significa que no podamos opinar y decir que efectivamente no se está entendiendo absolutamente nada. Porque los cambios tendrían que haber ido a las áreas que hoy día están complicadas. Repito, esperemos, ¿no es cierto?, que el presidente no se haya equivocado. Yo creo que hay responsabilidades políticas en otros ministerios, pero es él el que toma las definiciones y es él el que determina si se cobran esas responsabilidades políticas o no. Pero yo espero que los hechos que van a seguir ocurriendo en los próximos meses del caso Fundaciones no terminen por darme la razón. Porque en todos estos meses hemos dicho cosas que han sido verdad, que están ocurriendo y que se han ido intensificando. Y nunca el gobierno ha querido escucharnos a pesar de que somos de la misma coalición y apoyamos firmemente al presidente en sus proyectos de ley. Gracias. 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 Gracias.